Anuel me miró porque es que yo soy como una belleza exótica Licha, la influencer más viral de todo Puerto Rico hace unas declaraciones donde dice que tuvo un encuentro con Anuel AA persona a persona que este le tiró la labia y explica todo, tengo el video aquí que ya mismo vamos a mostrar también Anuel AA acaba de lanzar una canción que es 100% dedicada a su ex novia Karol G, también hizo unas expresiones que vamos a ver, escuchar algo más adelante pero sin más preámbulos vamos a pasar al video de Licha donde cuenta la historia completa del suceso con Anuel AA vamos a escuchar Anuel me miró porque gente tú sabes yo soy bien bonita, es que yo soy como una belleza exótica entonces yo estaba así y como no hay nadie como yo y yo así parada con mi cafecito de Starbucks entonces yo estaba así con el cafecito de Starbucks entonces este, él me dice ¿Cuál es tu café parodito de Starbucks? y yo le dije, y yo le dije pues mira café latte y él me dijo, ah te gusta lo sencillo y sí, sí yo soy sencilla, soy sencilla pero, yo le dije yo soy sencilla pero hago excepciones así gente lo mira así, entonces él me dijo, ¿qué tú vas a hacer hoy baby? así, así me dijo, ¿qué tú vas a hacer hoy? y yo, y yo pues mira estoy esperando mi vuelo que está la vacina para Puerto Rico que me está esperando este, tengo que hacer juguito, le dije también entonces él me dijo, escápate conmigo obesita, así me dijo y yo me paré así y yo me paré así gente y yo dije, ¿qué voy a decir? porque tú sabes, yo ahí cogí el cafecito de Starbucks y yo cogí yo seguí tomando mi cafecito latte así dije, ay no sé, debo de pensarlo y yo estremeciéndome porque tenía un audífono con su canción y yo, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? él está ahí en frente a mí y yo le dije, no te puedes ver, fanática, no te puedes ver como que escuchas su canción y yo le dije, pero ¿y quién tú eres tú? y él, ¿tú no sabes quién soy yo? y yo le dije, y él me dijo él me dijo, no baby, ¿quién tú eres? y yo le dije, no, pero ¿quién tú eres? y él me dijo, baby, ¿cómo no vas a conocer tu internet de Puerto Rico? y yo, ay, perdón, lo que pasa es que lo que pasa es que yo soy más de política, no soy de faranduleo mucho y él, es que yo no soy nada más faranduleo y yo, ¿cómo? ¿qué tú eres qué? y ¿qué tú eres entonces? y él me dijo, yo soy Emanuel ahí se me presentó como Emanuel, o sea, eso significa que quiere algo serio serio, 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 contigo conmigo me dijo Emanuel y yo, ah, qué bonito tu nombre, no lo había escuchado entonces él me dijo, ay, sí, este, pues, ¿te vienes conmigo? ¿qué tú dices, baby? yo tengo el VIP y yo, ¿qué? ¿qué? ay, no, gente, déjame por el momento este, yo me quedé paralizada yo dije, Dios mío, Licha, le digo que es idealo pero te vas a ver como bien sobra entonces entonces esta historia yo sé la sabe entonces este cuando fui cuando este Emanuel me dijo eso yo me quedé así y decía, no eres bandido Licha se ha destacado en las redes sociales por decir las cosas casi siempre sin filtro y decir muchas verdades que a veces no tiene que decir y por eso se ha metido un montón de problemas probablemente que haya gente que no conoce la historia de Licha pero actualmente es la influencer más vista en todo Puerto Rico la más viral en el momento entonces si escuchamos la historia de Licha bien bueno, yo no sé ustedes lo que opinan déjenme en su comentario si ustedes opinan que esto que cuenta Licha es verdad o no es verdad a mí me parece bueno, yo no sé entiendo que hay dos monedas puede estar inventándose esa historia para buscar pautas simplemente puede estar diciendo la verdad como ella hace siempre que dice las cosas sin pensar sin calcular y simplemente cuenta las cosas de su vida como ha hecho siempre en todas las redes sociales y punto yo pienso que sí que puede ser verdad que sea verdad no sé pero Anuel si eso es verdad pues no me extrañaría les voy a decir por qué no me extrañaría porque Licha viene siendo como Licha la más viral como es Yailin la más viral de República Dominicana pues Licha viene siendo una versión más o menos similar pero versión puertorriqueña y más o menos tiene unas características similares a Yailin es trigueña es delgada es así media espontánea como Yailin tú sabes que hablaban así media hacía algunas loqueras en las redes sociales y cosas así así que no me extrañaría realmente de Anuel lo que sí es que si Anuel en estos momentos está intentando recuperar a Yailin a Karol G perdón está intentando recuperar a Karol G pues debe pues no estar haciendo estas movidas especialmente con influencers que van a las redes sociales y decir y decir todo lo que vivieron en esos momentos otra cosa Anuel le dedica una canción a Karol G y claramente lo dice voy a poner una foto aquí donde él en su cuenta de Instagram dice te la dedico Karol G y la taggea le taggeó la canción que fue la última canción que salió ayer de Anuel Doblea les voy a buscar el nombre ahora rapidito se llama la canción mejor que yo y es una canción que ella le dedica a Karol G pero le tira a Faith ¿verdad? y by the way en una entrevista le preguntaron a Anuel Doblea que si conocía a Faith una entrevista reciente que si conocía a Faith en persona y él dijo que no que no que no lo conocía nunca lo había visto en persona y pues nada básicamente también dijo que la canción es perreo que es reggaetón que es para bailar que Karol G si quería pues que él se la dedicaba a ella pero si él quería pues podía perrearla hasta con Faith que no había problema y empezó a reírse Anuel y todo eso y nada todo chévere todo cool pero interesante la historia que narra Alicia así que vamos a ver en qué se desenlaza todo esto Karol G está muy calladita inclusive Karol G tiene un un chat donde no está todo el mundo en ese chat yo estoy en ese chat ella siempre se mantiene conversando con las personas de ese chat y Karol G en las últimas semanas desde que Anuel empezó a sacar canciones dedicadas hacia ella Karol G ha hablado muy poco lo único que ha hecho fue básicamente lanzar su nuevo disco que Karol G acaba de perdón su nuevo disco no lanzar su su nueva este Tual su nuevo Tual va a salir en Tual otra vez para las grandes tarimas así que nada estoy seguro que la gente lo está esperando y vamos a ver Anuel va a estar por ahí también en las grandes tarimas quizás tiene un encuentro no sabemos en mi opinión yo creo que en algún momento se van a encontrar algo va a suceder no sé cómo va a suceder pero obviamente Anuel todavía la extraña y lo deja claro no ha sacado a Faith a la luz lo cual es un buen una buena noticia para Anuel AA porque si ella hubiese querido detener a Anuel AA ella viene y saca a Faith a la luz y dice no mira déjame tranquila yo estoy con Faith quizás no tenemos algo serio pero si andamos juntos y lo declara sabes lo dice ahí sin tapujos sin nada que esconder o sea estamos saliendo somos amigos estamos saliendo la pasamos bien la pasamos rico como dice ella etc dice algo así pero ya no lo ha sacado a la luz y pues Faith está ahí escondidito guardadito en la gaveta lo tiene Carol G así que vamos a ver cómo se desenlaza esto como yo había dicho en otro podcast anterior la razón de eso pienso que es que pues Anuel es un macho alfa y Faith es un macho beta es como veo la cosa así que nada vamos a ver qué pasa y vamos a ver si Licha dice suceden más cosas no sé porque realmente no dudo lo de Licha porque ya les había dicho la comparación con Yalila más viral así que nada mi gente nos vemos la próxima deja tu comentario bien importante sígueme en todas las redes sociales estoy en TikTok estamos prendidos por allá Facebook también y también estoy en Instagram así que nos vemos la próxima este es Peter Falcon TV siempre ready nunca ir ready chequeamos hasta la próxima